Palmivici es nuestro sistema de transporte de movilidad sostenible. Es gratuito e inscribirte es muy fácil. Tienes solo que ingresar a la página web www.palmivici.com Posteriormente ir a la sede operativa de Palmivici ubicada en la carrera 324609 Entregar fotocopia de la cédula y una copia de un recibo de servicio público y te entregarán tu tarjeta de inscripción. Llegamos a una de las cinco estaciones, en este caso el Parque Bolívar. En cada estación hay un anfitrión, en este caso Valentina. Hola Valentina, quiero sacar mi bici, ¿qué tengo que hacer? Ernesto, el proceso es muy sencillo. Una de ellas tenga la tarjeta, la pones en el sensor, se digita la clave de cuatro ojitos que registrarse en la página web. Selecciona la bicicleta, en este caso yo voy a seleccionar la bicicleta 4. Tienes 20 segundos para retirar la bicicleta, en caso de que no retires la bicicleta en ese determinado tiempo, se te bloqueará el servicio y tienes que volver a hacer el procedimiento. Llegamos al cilindro de las estaciones, retiramos la bici y tienes una hora para disfrutar del paseo. Recuerda que después que haya pasado la hora, tienes que regresar la bici y si no, será sancionado. Utilizar el sistema y retirar las bicicletas es muy sencillo. Es nuestro sistema de transporte sostenible en nuestra ciudad. Cuídalo, utilízalo y respétalo para que Palmira vaya para adelante.